Mi ángel de la salvación Te fuiste para que aprendiese la lección Me ves volar detrás de ti en la misma dirección Este ateo que no creyó en tu religión Pero lucha como un dios, con trono en el Olimpo Prendí fuego al trigo porque vi que no era limpio Sigo siendo el guay, lo traer instinto Sigo solo en esta selva y seguiré mi instinto No sé si tienen la razón Tantos que dicen que esto que tengo es un don Y es que es cierto que hay algo diciendo Debo seguir y saltar tanta rabia y vivir Dicen que es cierto Que es como encontrar un manancial en el desierto Buscando un ángel Hasta entender que soy yo, tiene a mí mismo un salve Tu silencio, mi fuego, fuego, mi ego Son partes de un juego que soy el peón Llegas, me pliego, venga hasta luego Tú quiéreme y luego llamasme cabrón Ves que me muevo, que quemo, no entreno Entrecando sin freno y borracho de ron Error de cálculo, fallos del sistema Más como ciencia ficción, tus audidos Mi hielo, el límite, el cielo Ámame o arráncame el corazón Dame razones para seguir vivo No juegues conmigo el gato y el ratón Es tan guay de remate Dame boom, boom, que lo maté Cometeré un disparate Tener tan hack y ver tu buzo enfoque Que el choque provoque una nueva explosión Superaste a la afición Pero sentiste el mismo miedo Y no me dijiste ni adiós Me partiste el alma en dos Sigo mirando hacia los cielos Pero peleando con Dios Hablando sin voz No existen los que dicen de ser Pero no son tanta imaginación Y es lo que hay, hay Saque a los demonios de mi vida Y dije bye, 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 bye Demonios de la perdición Os prendí fuego acusados de alta traición Volviste a respirar Volviste sin despegar Y aunque perdone no conseguiré olvidar Sonai, ay, ay, eh Dicen que es cierto Es como seguir soñando pero estar despierto Ey, 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 eh Vivir sin dueño No decas que nadie eche a poderes de tus sueños Muchos pretenden, si te venden, y no sorprenden, ni sienten tanto bien, pero algunos no entienden Ni su pena, hoy no eres de mi quinta, yo te pongo a correr en la cinta tu chinda Yo con flaca bien linda, tengo lírica, flash y la pinta Tengo tu barrio marcao, no te doy crédito, paga el contado Será que vas colocao, te quedaste tocao, te he colgado, yo con MRK te he noqueao cao Dicen que vas de farde constante, que ya no doy a torcer ni el volante Dicen que caiga y después se levante, que chico distante y no pida perdón Superaste a la ficción, pero sentiste el mismo miedo Y no me dijiste ni adiós, me partiste el alma en dos Sigo mirando hacia los cielos, pero peleando con Dios, amando sin voz No existen los que dicen de ser, pero no son tanta imaginación Y es lo que hay, 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 saque a los demonios de mi vida y dije bye, 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 bye Sigo peleando con Dios Sigo peleando con Dios Sigo peleando con Dios Peleando con Dios Peleando con Dios Peleando con Dios